En este video hablaremos de un tema de máxima importancia ante los problemas medioambientales más urgentes y críticos. El hidrógeno verde. También conocido como el hidrógeno limpio o hidrógeno renovable, es el misías energético a los ojos científicos y gobiernos de todo el mundo. También hay que decir que tiene mil virtudes. Empezando por la obvia de sustituir algún día al llamado hidrógeno gris. Este último se produce a partir de combustibles fósiles como el gas natural. Y es por tanto extremadamente contaminante. Entre otras cualidades espectaculares, el hidrógeno puede almacenarse muy fácilmente, es increíblemente versátil y puede transformarse en combustible. Por ejemplo, puede reforzar la seguridad energética de los países que lo producen. Es el santo grial que lógicamente buscan las más altas autoridades mundiales. Desde hace algunos años, varios países se han lanzado a una feroz competición para encontrar la mejor manera de producirlo y convertirse en el líder mundial de este sector. El Dr. Marcel Reich, del Centro Helmholtz de Materiales y Energía de Berlín y sus equipos han realizado recientemente un avance potencialmente decisivo. Trabajando con modernas fuentes de rayos X, han mejorado notablemente la eficacia de la producción ecológica de hidrógeno. Gracias a sus investigaciones, es probable que este adalid de la transición energética avance mucho más rápido de lo previsto. ¿Quieres saber por qué el hidrógeno verde puede considerarse una gran revolución energética y cómo salvará nuestro planeta? Entonces, sigue viendo. Pero antes de nada, ¿qué es exactamente el hidrógeno verde y de dónde procede? Concretamente, el hidrógeno verde es un tipo de hidrógeno producido a partir de fuentes de energía renovables, como la eólica y la solar. Se diferencia del hidrógeno convencional producido a partir de combustibles fósiles, que emite gases de efecto invernadero durante su producción. El hidrógeno es un gas muy utilizado en muchas industrias como la química, la electroquímica, la metalurgia, la electrónica y la farmacología. Para actividades como la producción de amoníaco o el refinado de petróleo, entre otras. También conocido como hidrógeno, este hidrógeno, gris, es un gran emisor de CO2. En 2013, la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas de Francia informó que el 95% del hidrógeno se producía mediante un proceso llamado reformado. El proceso es responsable de la emisión de 830 millones de toneladas de CO2 al año. Para apreciar las consecuencias medioambientales de este proceso, considera que esta cifra equivale a las emisiones anuales combinadas del Reino Unido e Indonesia. Afortunadamente, también es posible producir hidrógeno de una forma más ecológica, sostenible y abundante para sustituir a los combustibles fósiles, que son, por tanto, la principal causa de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, los investigadores descomponen los átomos de oxígeno e hidrógeno de las moléculas de agua. Este proceso se denomina descomposición del agua y puede llevarse a cabo precisamente si la energía utilizada no produce CO2. La mayoría de las veces, esto se hace por electrólisis, un proceso que consiste en romper las moléculas de agua utilizando una corriente eléctrica. Si la electricidad utilizada procede de fuentes renovables, como la energía solar y la eólica, entonces puede considerarse hidrógeno verde. Al tratarse del elemento químico más abundante ligero del universo, la posibilidad de sustituir el hidrógeno gris por verde recibe lógicamente cada vez más atención por parte de las grandes potencias económicas. Esto justifica los miles de millones de euros invertidos y las diversas estrategias nacionales para desarrollarlo como clave de la transición energética y de la protección de nuestro clima. El uso del hidrógeno junto con una pila de combustible puede alimentar diversos medios de transporte, como trenes, barcos, autos e incluso aviones, sin emitir CO2, solo vapor de agua. Un sueño que pronto podría convertirse en una realidad compartida por todos. El gobierno francés, por ejemplo, ha destinado 9.100 millones de euros a desarrollar el sector del hidrógeno verde. El objetivo es descarbonizar la industria y el transporte pesado, compensar la intermitencia de las energías renovables y apoyar la competitividad industrial. La producción de hidrógeno por electrólisis del agua reviste una importancia capital para estas ambiciones. Francia, por ejemplo, puede utilizar 6,5 gigavatios de electronizadores instalados en todo el país para reducir las emisiones en 6 millones de toneladas de CO2 cada año. Es fácil ver por qué el hidrógeno verde se considera una fuente de energía excepcional para el futuro y por qué es esencial hacer más eficiente su producción. Y es precisamente aquí donde la investigación del Dr. Rich y su equipo de jóvenes investigadores cobra todo su sentido. Llevan varios años estudiando la liberación de oxígeno en la electrocatálisis del agua. Ya que esto debería conducir a una mayor eficiencia en la producción de hidrógeno verde de forma rentable. Un artículo publicado recientemente en la revista científica alemana Angewan Techemie detalla la base de su innovación. En él, Rich explica cómo fuentes modernas de rayos X como PESI-2 pueden contribuir al desarrollo de electrocatalizadores adecuados. La espectroscopía de absorción de rayos X, el método de análisis de moléculas utilizado por el equipo alemán, se emplea aquí para determinar cómo los materiales pueden ayudar a realizar una reacción que produzca oxígeno. En concreto, el Dr. Rich estudió una clase de materiales llamados óxidos de magnaneso, que pueden utilizarse para producir hidrógeno verde de forma eficiente. Los óxidos de magnaneso presentan distintas formas estructurales y la cantidad de oxígeno que contienen es un criterio importante para determinar si pueden utilizarse como electrocatalizadores. Por ello, la técnica de espectroscopia de absorción de rayos X especifica los estados de oxidación y cómo evolucionan durante la reacción de liberación de hidrógeno. Combinando estas mediciones con las electroquímicas, se obtiene una comprensión clara de las propiedades de los materiales y de cómo pueden utilizarse para producir hidrógeno verde de forma más eficiente. En el siguiente artículo, el científico alemán también identifica un gran potencial para mejorar la comprensión de la producción de hidrógeno verde utilizando la espectroscopia de absorción de rayos X en diferentes escalas temporales. En efecto, las reacciones electrocatalísticas tienen lugar en escalas de un tiempo más cortas que las mediciones típicas de unos pocos minutos. Si estas reacciones pudieran observarse en el tiempo real, podrían comprenderse mejor detalles importantes y desarrollarse catalizadores más eficaces. Además, examinando las muestras a intervalos regulares, a lo largo del tiempo podríamos comprender mejor los procesos de envejecimiento y desarrollar electrocatalizadores más estables a largo plazo. El trabajo del Dr. Rich sobre los óxidos de magnaneso y la espectroscopía de absorción de rayos X es, por tanto, un valioso paso adelante en el desarrollo de electrocatalizadores más eficaces para producir hidrógeno limpio de forma más rápida y barata. Si se tiene en cuenta que uno de los principales restos a los que se enfrenta el hidrógeno hoy en día es precisamente su elevado coste de producción, es fácil ver que se trata de una contribución fundamental a la producción sostenible de energía limpia para el futuro. El hidrógeno verde es visto por todos como la energía del futuro, ecológica, renovable e inagotable. Es, pues, uno de los principales motores de la transición energética. Se pretende utilizarlo en numerosas aplicaciones, como vehículos de pila de combustible, sistemas de almacenamiento de energía y centrales eléctricas. También podría utilizarse para producir combustibles para el transporte aéreo y marítimo, que actualmente son muy difíciles de electrificar. Airbus, por ejemplo, planea hacer volar el primer avión con cero emisiones de CO2 para 2035. No cabe duda de que el hidrógeno verde aporta un soplo de esperanza para un futuro más sostenible y ecológico. ¿Te ha gustado nuestro tema del día? Entonces danos un pulgar azul hacia arriba para que te guste este video. Y para disfrutar de otros contenidos interesantes, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para ser de los primeros en descubrirlos. Y sobre todo, déjanos sugerencias para nuestros próximos temas. Y nos vemos pronto en A-Tech.